Agradezcan que los pongan nerviosos cuando digan que van a salir en chismes Que se murió quien? De nuestra casa No se ha muerto nadie El sapito No andaba bailando el sapito No andaba muerto el sapito A la Cindy le esta muriendo A la Cindy le esta muriendo el sapito A la Cindy le va a morir Ay si Pero cuando la vea el sapo va a estar muerto Se le va a morir el sapo Ya por malidad No hombre este video es Para Para reflexionar Estamos reflexionando Y quiero que ustedes nos ayuden a reflexionar Para pensar De tantas cosas Estamos pensando en hacer cambios No se si para bien o para mal Este cambios De nuestra conducta Muy mala conducta Finalmente tenemos muy mala conducta Cero en conducta Cálmese Por favor pues estamos hablando de conducta Si de conducta No se verdad No se como Como nos pueden A nosotros ustedes Ver Como nos pueden ayudar Como pueden ver Nuestros videos Si estan bien Si estan mal Calificación Calificación Queremos una calificación Yo se verdad De que a veces Hay personas De que no les gusta Como el relato Como que no les gusta La bayoncada Como que no les gusta mucho La broma No que les gusta Que seamos A lo mejor Nosotros serias Haciendo videos serios Pero Déjenme decir De que De que nosotros ya no podemos Si Si podemos Si nos lo proponemos Hay La yesenia que va a poder Si puedo Si me quieren poner a prueba Yo se que si puedo A medias de seriedad Va la gran carcamada Pero si soy seria Y si Si puedo Si puede Osea Si ellos nos piden Que seamos un poquito serios En los videos Nosotros pues lo vamos a hacer Por ustedes Pero yo creo que Pero yo creo que Pero yo creo que Pero yo creo que Yo ya vi que si les gusta Que andamos dejando El mico trabado allá En los En los alambres Que la sandilla Se nos cae Que Osea De todas Muchas cosas Que les gusten Si claro un poquito Que si hacemos comida Porque Vamos como Con doble sentido Verdad Pero nosotros queremos Hacerlo así Osea Pero si ustedes dicen No tienen que hacer Un poquito serios En los videos Pues nosotros con ustedes Y nosotros hacemos Lo que nos ayudamos Si Entonces este Porque imagínense Si yesenia es divertida Si Cindy es seria Pero de la seriedad de Cindy Yesenia se ríe Entonces Y Cindy se ríe Tal vez de la inocencia Que tiene Es la inocencia Y ella se ríe de eso Allí voy yo detrás de ella Por eso Osea Todo el tiempo Detrás de ella A todos Y la risa de todos Y la risa de todos nosotros Que causa risa a ustedes Yo se Yo se Osea que el payaso De la fiesta Es la yesenia Es la fresa del pastel Porque le mandaron lo a decir No Déjenme decirle Como le van a pedir a ustedes A un payaso De que se calle Que sea payaso Pero que sea un payaso serio Y que se calle Osea como pues Entonces no podemos ver A Yesenia no le podemos decir Cállese Si Ese payaso no se calla Si se calla Si se calla Si de verdad No necesita pintura Yo le he dicho Se da cuenta ella En vez de decir Píntenme a mi Tal vez así Yo soy un poquito más divertida Ella es la asistente Quiere pintarme a mi Para que así Yo ya no Yo ya soy payaso natural Ajá Ella es Siri La asistente A la niña Mercedes ¿Qué dices? A la niña Mercedes Disfruta de mi locura Pero se faltan 6 minutos Para que se corte el video Así que 6 minutos para ella La asistente es seria La yesenia risueña Entonces la yesenia va a reír de la seriedad De la asistente Y la asistente va a reír de la risa de esta Y nosotros vamos a reírla Todos Igual Yo también puedo estar seria Yo también puedo estar seria Porque por lo menos aquel día de la sandía Yo no me reía de la somata de la sandía de aquella Me reía de la risa de la Ya sé De verla Yo de verla Dicente la burlista Yo de verla Esta la burlista Esta la burlista Y que la sandía de ella le hacía así Pero deteniéndose aquí Deteniéndose aquí Porque ella Y me dio el colaborador Y se la quitó Para que se riera mejor Qué gracioso Oye ayer Mejor decidió quitársela Porque se le iba a caer Ajá Pero Yo no había visto Yo no había visto Porque realmente yo venía adelante Pero a ningún malacate Le va bien Mmm Ahí está el breve Tensión Pero yo no decía nada Porque yo ya le había visto Pero no decía nada Yo traía suerte a mi sandía A medio le había hecho ahí No era intención mala Porque no se la había botado Ella hubiera gozado Y sin pensar Me tocó gozar a mi Ajá Y quién pasó vergüenza No porque se la quitaste Hubiera dejado Que ella también hubiera pasado el shock Detrás de mí No que llegue y se la quita Para que se ría mejor No porque Te voy a ayudar Yo en serio Para que te rías tranquila Ajá Ajá Yo después vi que Ella sí Se le fueron todos Se hizo tanto Las níjoles No sé ni qué sentía En el momento Si aflicción Tristeza O la verdad No sé en quién Con suerte que no se le haya amargado No sé Quizás yo pensé Que en el momento Yo iba a recoger los pedazos Y tanto que me había costado No te hueves Si no estábamos nosotros Para ayudarte Nos hubiéramos pegado otra vez O sea que la larga No hubiera llevado carga No hubiera llevado carga Alaborarme todo Fue un pedazo de cadura Pues sí Todo Acá veníamos lleno Yo no hubiera colaborado en comer No Venía lleno La idea es esa O sea Que ustedes la pasen bien Nosotras pasarla bien También Porque la pasamos bien Eso ¿Para qué? Este Por ratitos Bueno Nos identificamos Pero con la misma Agarramos espíritu Si no les gusta nuestro comportamiento Nuestra forma de ser Nuestra forma de actuar Háganlo saber Pues si ayudennos ustedes Para nosotros Ir siendo mejores No peores Sino mejorar Para que ustedes Se sientan bien La verdad Porque de ustedes Dependemos nosotros Así es que Ayúdenlos a mejorar Y tomamos el minuto de silencio Este En que estamos bien Bueno Yo creo que lo mejor fallamos En que Ustedes ven ¿Verdad? Toda la gente que ve En estos videos Casi que Andamos casi En los mismos lugares Yo creo que ese Sería un Un punto de mira Pero Lo hacemos así Porque Ahorita no hay fondos Para andar saliendo Y ustedes saben Y ustedes saben que eso de salir aparte Se necesita de mucho Sí Entonces no hay Pero si un día ¿Dónde? ¿Dónde es? Siempre Con el crack Unido A la que ha quedado Así que nos miramos Así quedaran unidos Yo pensé que iba a ser más largo el video Saludos Bendiciones para todos Nos despedimos Un saludo Un saludo Un saludo Adiós Un saludo Un saludo